... Cosmédica Compañía Anónima 2001 Prohibida la reproducción total o parcial Préstamo y cualquier ejecución no autorizada Reservados todos los derechos de autor La Dirección Artística de Vela de Venezuela presenta A Ricardo Chan Técnicas y Tendencias Vanguardistas Empeinados La Dirección Artística de Vela de Venezuela Adelantándose a las Tendencias de la Belleza Y consciente de la necesidad de formar e instruir Continúa en su empeño de apoyar al talento nacional Muestra de ello es el video que les presentamos a continuación Y del cual estamos seguros podrán conocer en detalle Las Tendencias y Técnicas que Vela impulsa en todo el mundo Carlos Duarte, Director Artístico de Vela de Venezuela Hoy vamos a dar una explicación de cómo se hace un peinado recogido Pero antes tenemos que explicar cómo preparar el cabello Ante todo vamos a colocar un producto de fijación O sea, una espuma que le dé cuerpo al cabello y además de eso que le dé muchísimo brillo Después de esto, por supuesto, vamos a secar muy bien el cabello Utilizando un cepillo mediano No muy grande Porque queremos que el cabello quede ligeramente ondulado O sea, que hay que tratar de rizar el cabello lo mejor posible Y sacarle muchísimo, muchísimo brillo Posteriormente a esto Vamos a colocarle unos rollos Para fijar el ondulado Eso lo vamos a tener aproximadamente media hora montado en el cabello De esta forma como ustedes ven acá Dando la inclinación que queremos para el peinado O sea, en este caso vamos a trabajar un peinado de lado Por supuesto que vamos a montar los rollos todos de medio lado La parte frontal, el resto lo vamos a colocar hacia atrás De manera que nos dé la inclinación hacia atrás con el moño que vamos a hacer El moño que vamos a presentar hoy es un Grace Un Grace Kelly es un moño clásico Que se hace en la parte posterior O sea, vamos a ir preparando el cabello de esta forma Tomando como referencia la parte alta de la ceja O sea, esta parte Hasta la corona Vamos a seccionar un triángulo Ya les voy a demostrar como lo vamos a hacer De esta forma Ok, como pueden ver Aquí se ve claramente el triángulo que he hecho Desde la parte alta de la ceja hasta la corona Con una pinza muy suavemente sin marcar el cabello Para evitar que no se marque la pinza y podamos trabajar después Una vez que hemos seccionado esa parte Vamos a trabajar a cepillar el cabello Para quitar un poco la forma del rollo Y comenzamos con algo muy importante que es el batido Agarrando un mechón de cabello Lo elevamos 90 grados Inclinamos el peine de cola O sea, este peine 45 grados Y empezamos a afincar el peine hacia la raíz Una vez que sintamos la raíz ya llena de cabello Empezamos a aflojarlo más Sin necesidad de batirlo mucho Esto es el efecto que debe lograrse cuando se bate un cabello La punta, les explico No hace falta batirla mucho Porque es con lo que vamos a trabajar El batido se hace simplemente para que el peinado tenga cuerpo Y además de eso Se sujeten los ganchos Y no se resbale No para todos los peinados se utiliza batido Pero en este caso Si vamos a utilizar el batido Y es muy importante que lo aprendan a hacer De esa misma forma Vamos a hacerlo en todo el cabello Siempre en el sentido contrario Hacia donde se va a peinar el cabello Si vamos a peinar hacia atrás Por supuesto el batido tiene que ir por debajo Si se va a peinar hacia adelante Tiene que ir por la parte de adelante Esto es un movimiento repetitivo En todo el cabello No necesitamos halar el cabello Simplemente lo vamos a mantener tenso Para poderlo batir Es muy importante que en la parte posterior Afianzar un poco más el batido De manera de que los ganchos No se nos suelten Ya una vez que hemos concluido todo el batido Vamos a utilizar un poquito de laca ¿Verdad? Sobre todo en la raíz Para darle más fuerza Pero muy poquita laca Cepillamos de una manera muy superficial De manera de no sacar el batido Sino simplemente por encima Hay algo muy importante Que tienen que tomar en cuenta Es que el cepillo que se utiliza Para peinar los moños Es un cepillo mezclado Cerdas con nylon Esto ayuda a que el nylon Me desenrede un poquito superficial Y la cerda le da brillo al cabello Vamos a bajar la cabeza Y vamos a empezar a recoger el cabello En la parte posterior De esta forma Colocamos un poquito de laca Pasamos el cepillo Para asentar los cabellos Que están ligeramente levantados Empezamos a colocar los ganchos Desde la nuca En dirección hacia la corona De esta forma En forma de cadena O sea Un gancho Pisa la punta del otro gancho Es una forma muy sencilla de hacerlo Muy poca laca No se puede aplicar Muchísima laca Porque Después No podemos corregir El peinado En dado caso Que no nos quede perfecto El último gancho Lo vamos a colocar En sentido contrario Para cerrar la cadena de gancho Otro punto muy importante Es que En ningún momento Se puede ver El batido del cabello De quedar muy pulido Para lograr el brillo Concluido este lado Nos vamos hacia el otro lateral Muy suavemente Peinamos Las puntas del cabello Y superficialmente Colocamos un poquito De laca Como en el otro lado Colocamos La mano De esta forma De manera De no hacer esfuerzo Sobre los ganchos Que están colocados Una vez Que tengamos pulido Toda esta parte Vamos a introducir Con la cola del peine Toda la punta del cabello Para sujetar Vamos a colocar Vamos a colocar Un gancho Por la parte Interna Del grey scale Laca Para fijar Y pulir Hasta ahora Hemos colocado Un solo gancho Para fijar El moño Ya Una vez Que tengamos pulido El grey scale Vamos a empezar A colocarles Ganchos De manera De fijarlo Totalmente Algo más importante Es que los ganchos Nunca deben verse Siempre tienen que quedar Ocultos Vamos a trabajar Aparte Con horquillas Las horquillas Todas deben de ir Dobladas De esta forma De manera De que Si la coloca En sentido Invertido No se salgan Las horquillas Sino queden Siempre dentro Y otra cosa Importante Es La dirección Y como se coloca Una horquilla Vamos a explicarlo Acá Nunca vamos a colocar Una horquilla De esta forma Siempre va a ir En sentido Como está Peinado el cabello De esta forma Se pierde La horquilla No se ve De esta forma Por más que la metamos Siempre va a quedar Por fin Ya podemos irnos A la parte superior O sea A la parte De la corona Y vamos A girar Este cabello Para colocarlo Dentro del Greysgel De esta forma Como pueden ver ustedes Vamos peinando Y vamos girando Sobre el propio eje Del Greysgel Puliendo Un poquito Con la cara Pero muy poca Laca Hasta llegar A introducir La punta Dentro del moño Y es cuando Vamos a colocarle Ganchos Internamente Para sellar El Greysgel Para darle Un poco más De firmeza Vamos a utilizar Unas horquillas Más grandes Que las anteriores Que vamos a colocar En la parte Interna del moño De manera De darle Más fuerza Y que La Modelo Se pueda mover Con plena libertad Porque no se va a caer Es muy importante Hacer notar Que Un Greysgel Tiene que ser Fino De la parte De la nuca Al comenzar Y va creciendo Más ancho Es como una especie De barquilla O sea Delgadito Y luego más ancho En la parte superior Correcto Vámonos A la parte frontal La cual Podemos variar De acuerdo Por supuesto Al rostro Suave De manera De no crear Mucho volumen Sino solamente Lograr que se sostenga El cabello Muy poquito Y muy poquita La que me reí No ¡Gracias! Un poco de laca para pulir un poco Solamente peinar un poquito los cabellos que están ligeramente levantados ¡Gracias! ¡Gracias! Ya finalizando vamos a empezar a pulir de manera de lograr que no quede ningún cabello levantado Para dar un mejor acabado el peinado Ya pueden ver está terminado el Grace Kelly de una tendencia muy clásica La cual vamos a variar posteriormente a una tendencia un poco más moderna Solamente vamos a variar en la parte frontal Manteniendo como base el mismo moño en la parte posterior El Grace, ¿verdad? Y el cual le vamos a aplicar unos pequeños brillantes para resaltarlo y utilizarlo más en la noche Es un moño que se puede utilizar tanto para un cóctel como para una fiesta de gran gana Una vez concluido el moño vamos a resaltarlo Con unos pequeños brillantes que se van a colocar bordeando toda la parte del Grace Kelly De manera de hacerlo más adecuado para el uso en la noche, o sea más legada Pueden ver terminado el moño La diferencia que hay con un accesorio brillante Y como lo tenían anteriormente que podía ser para un peinado de cóctel ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una transformación de una línea clásica de moño Pero vamos a mantener la misma base posterior Que es el Grace Kelly Es la misma modelo, como pueden darse cuenta Simplemente vamos a empezar a trabajar la parte frontal diferente Anteriormente estaba de medio lado Ahora hemos sacado unos flequillos Y vamos a empezar a agarrar mechones de la parte superior Fraccionamos de esta forma Vamos a introducir los dedos Teinamos uno por uno Lo dejamos suelto para después darle el acabado final ¡Gracias! 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 Vamos a tratar de pulir todos los cabellos que queden sueltos Agarramos el mechón sobrante del otro lateral Tres mechones Como lo hicimos anteriormente Y los vamos a cruzar Para integrar el resto del moño Todos en dirección hacia la corona De esta forma Una vez Concluido el trenzado Vamos a agarrar las puntas del cabello Con un gancho Introduciéndola dentro del Grace Y vamos a dejarlas un poco levantadas O sea que sobresalgan De manera de darle un toque mucho más juvenil Así vamos a hacer con todas las puntas Una por una Por supuesto Le damos caída libre No la vamos a forzar ¡Gracias! 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 Pueden darse cuenta que de un moño muy clásico Hemos pasado a una tendencia muchísimo más moderna ¿Verdad? Más juvenil O sea que podemos adaptar el moño a cualquier edad Anteriormente era moño clásico para... Para una persona, o sea una mujer de mediana edad Ahora es un moño para una mujer muchísimo más joven Por supuesto, ya en esta parte Ustedes pueden crearlo Esto es simplemente una idea ¡Gracias! 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 Vámonos ya hacia la parte frontal Los flecos Vamos a abrirlos un poco Y colocamos estos cabellos que dejamos sueltos por detrás de la oreja Eso también le va a marcar mucho una tendencia actual Lo que se usa Se usa actualmente mucho el cabello por detrás de la oreja Para dejar asomar un poquito estos mechones ¡Gracias! ¡Gracias! Como vamos a utilizar los mismos adornos o los mismos accesorios que utilizamos anteriormente ¡Gracias! 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 De esta forma hemos concluido la transformación de un Grace moderno a un Grace clásico Pueden ver que hemos transformado un peinado, ¿verdad? Un Grace clásico a una tendencia muchísimo más moderna Se lo voy a... Pueden observar muchísimo más suelto, más juvenil ¡Gracias! 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 Aquí estamos de nuevo con nuestra siguiente modelo Como en el caso anterior, el cabello lleva la misma preparación Debe ser bien lavado, secado con cepillo pequeño Y posteriormente se le colocan unos rollos pero mucho más pequeños que los anteriores De manera de lograr un rizo para poder elaborar un peinado mucho más romántico O sea, para lograr esta ondulación que la vamos a aprovechar Vamos a elaborar un moño mucho más romántico Y para eso vamos a seccionar la parte anterior de la posterior O sea, vamos a dividir acá en el centro Hasta llegar a la oreja Esto lo vamos a separar con una pinza muy suavemente igual que el otro moño Tomaremos entonces un mechón de cabello justo en la farbona De esta forma La misma técnica de batido Vamos a cepillar suavemente para no perder El batido Muy importante, cepillarlo por la parte anterior De manera de que no se vea el batido Vamos a empezar desde la punta Enrollar el cabello De esta forma Lo vamos a prensar con un gancho en la parte del centro Una vez que lo prensamos bien Simplemente vamos a abrirlo de los lados para integrarlo A la cabeza de esta forma Esto lo que estamos haciendo es Nada más que para crear un volumen justamente en la corona O sea, esto no va a ser visible De esta forma Vamos a empezar a trabajar la parte posterior Sacando mechones no muy gruesos Para montarlos, o sea Colocarlos encima De este volumen que hicimos anteriormente Cada uno de ellos Ahí agarrado O prensado Con un gancho Esta punta La dejamos Colocada encima Como pueden ver En este moño No estamos utilizando mucho batido Lo más importante Es el preparado del cabello Porque vamos a dejar Que tenga una caída muy natural Seguimos elevando los cabellos Justamente hacia la corona Esto nos va a lograr un efecto Como de cascada Ya que el cabello de la modelo Está bastante parejo Elevándolo de esta forma Logramos que caiga el cabello Hay que sujetarlo bien con gancho Acuérdense que el cabello No lleva casi batido Y vamos a Pero muy suavemente Batimos un poquito la raíz Solamente para Lograr que se sostenga el cabello Siempre colocando un poquito de laca Por supuesto Vamos a tomar otro mechón De este lado Pero antes vamos a dejar Unos mechones que cuelguen De una manera muy natural Elevamos siempre Hacia la parte del centro Es muy importante En este peinado Que el cabello Este bien preparado Para lograr un brillo Y una naturalidad Perfecta Hacemos exactamente Del otro lado lo mismo Elevamos otro mechón Siempre dejando caer De los dos lados Aproximadamente La misma cantidad de cabello Hay que fijar bien Acuérdense que El movimiento Al caminar Afloja mucho el peinado Por lo tanto Hay que meterle sus ganchos Bien apretaditos En la parte del centro Aquí ya estamos bajando Un poquito Para lograr Que el peinado Se vea Más estilizado O sea Que caiga Como una especie De cascada Estos serían Los primeros mechones Que van a quedar Sobre la espalda Un poquito de laca Siempre en la base No la vamos a colocar En las puntas nunca Porque este cabello Va a peinarse de nuevo Y fíjense que Le coloco el gancho Hacia abajo De arriba hacia abajo Y vamos viendo Ya la caída del cabello Hay que tratar De utilizar una laca Muy suave Y muy poca cantidad De laca De manera de Poder repasar Nuevamente El cabello Simplemente Aquí vemos Este es el mechón Que va a quedar Sobre la espalda Seccionamos varios mechones Para que no se vea Tan grueso Sino que quede Suave Fíjense La caída del cabello Vamos a aprovechar Simplemente La caída natural Del cabello Un poquito de laca Y lo dejamos Muy natural Sobre la espalda De manera de que Este cabello Tenga movilidad Tenga soltura Suavidad Que no quede rígido Porque Si lo dejamos Muy rígido Con mucha laca Por supuesto Que se va a despeinar Muchísimo más fácil Entonces empezamos A seccionar Los mechones Que caen O sea Los primeros mechones Si el cabello Está bien preparado Vamos a lograr Un buen efecto No necesitamos Batir mucho Sino simplemente Peinarlo Y dejar caer El cabello Por supuesto Dándole Girando un poquito Como Para lograr Que el bucle O el gajo Quede Bien peinado Y bien suelto Muy importante Es que Estos mechones O estos bucles Que caen Cubran completamente Los ganchos En este peinado No se puede ver Nunca un gancho O sea El gancho Generalmente Brilla mucho Por lo tanto En estos caballos Oscuros Es preferible Utilizar ganchos Oscuros O sea Ganchos negros Siempre colocando La laca En la punta Y vamos bajando Y vamos bajando El mechón La laca También un poquito En la raíz De manera Que le de un poquito De soporte Para que el gajo Quede elevado Y lograr Una transparencia De manera De verle Soltura Al peinado Y no crear Una masa De cabello Que no tengan Movimiento Siempre colocando Hacia los lados Con caída natural Muy propios Estos peinados Para Fiestas de gran gala También puede utilizarse Para matrimonios Siempre tenemos que chequear De crear Aproximadamente El mismo volumen De los dos lados O sea No colocar el cabello Más cantidad De un lado Que de otro De manera De lograr El mismo volumen La misma caída Ya prácticamente Estamos llegando A la corona O sea Ya tenemos Realizada La parte De la cascada Del peinado La parte posterior A veces Tenemos que Reforzar Un poquito Los ganchos Porque con el mismo Movimiento De trabajo Se aflojan De la misma Muy simple es como jugar con el cabello, agarrar mechones y dejarlos caer. Una vez concluida la parte posterior, vamos a seccionar la parte anterior en dos mechones. Pero vamos a dejar algunos mechones posteriormente que caigan sobre la cara. Este mechón vamos a seccionarlo introduciendo los dedos en tres partes para seguir el mismo estilo del peinado. Y introducimos el primer mechón sobre la cascada. Y vamos a cruzar los cabellos de manera de lograr como una especie de trenzado y además de eso de acortar un poco los mechones. Vamos a suavizar el rostro dejando caer exactamente dos mechones justamente sobre el rostro que mantienen el mismo estilo del peinado. Justamente cruzándolo de los lados hacia el centro. Eso nos da algo muy natural, un peinado muy suave justamente, muy apropiado para las chicas jóvenes. De esta forma vamos a seguir trabajando las puntas del cabello. Colocándole un gancho justamente, son las puntas del trenzado que hice anteriormente. De esta manera lo fijamos y al mismo tiempo creamos un poco más de volumen sobre la corona. No todos los cabellos los vamos a recoger. Hay algunos que van a quedar sueltos y otros van a quedar recogidos siempre llevándolo en dirección hacia la corona. En este caso, tuerzo la raíz de manera de que el cabello sea un poquito más corto y le dé un poquito más de elevación al peinado. Siempre jugando con la caída natural del cabello. Hay que tratar de cubrir los ganchos con los mechones que quedan de manera que no sean visibles. El peinado totalmente al descuido, al natural. Muy importante chequear de diferentes ángulos el peinado. La acá es un movimiento repetitivo. Introducimos algunas horquillas claves de manera de lograr que tengan mejor soporte el peinado y pueda ser duradero toda la noche. Ya aquí podemos colocar un poco más de laca más fuerte, o sea, una laca para terminar el peinado de manera de que el cabello quede más brillante y soporte de verdad todo una noche de fiesta. Vamos a colocar algunos pequeños adornos, también muy apropiados. Vamos para este tipo de peinado, muy suave, un poquito de brillo, por supuesto, que no muy grande, de manera de que sean bastante delicados y que vayan con el vestuario que va a lucir esa noche la modelo. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! Bueno, de esta manera pueden ver ya prácticamente concluido este trabajo, un trabajo muy sencillo, muy fácil de hacer si ustedes siguen los pasos que estamos demostrando en este video. ¡Gracias! Bueno, aquí vamos a hacer una transformación para que ustedes vean todo lo que se puede cambiar de un peinado a otro peinado. Simplemente vamos a desarmar la parte frontal, les voy a mostrar, hemos cepillado justamente la parte frontal, los laterales y la parte frontal y la parte posterior la vamos a mantener exactamente igual como lo hicimos en el anterior peinado. Cepillamos muy bien para quitar el restante de laca, ¿verdad?, que habíamos colocado anteriormente. Fíjense que si el cabello está muy bien preparado, mantiene la forma perfecta, de manera que podemos corregir el peinado sin ningún problema. Vamos a trabajar de esta forma, agarramos este lateral, lo vamos a batir, aquí sí un poquito más de batido más fuerte, porque con este mechón vamos a cubrir un poco la cascada de Gucci. Que hicimos anteriormente. Es muy importante que el batido no se vea, por lo tanto tenemos que pasar el cepillo muy suavemente por la superficie del cabello. La mano para pegar los cabellos que sean un poco cortos, la laca siempre es indispensable y de esta forma agarramos el lateral y vamos a pegar la cascada de bucles. Y estamos cambiando totalmente el peinado. Muy sencillo de hacer, por supuesto este mechón es más grueso, por lo tanto hay que profundizar más con el gancho, de manera que quede bien tenso el cabello. Esto le va a dar un estilo un poquito más agresivo al peinado. Chequeamos otra vez la parte de la caída de los gajos, pero siempre lo mantenemos igual. Vamos a seccionar entonces la parte superior, para poder trabajar el otro lateral. Agarramos con una pinza. Lo batimos un poquito profundo, un poquito de laca siempre en la raíz es indispensable, de manera que lograr el soporte del peinado. El cepillo, como les dije anteriormente, tiene que pasarse muy suave por la superficie del peinado. Y tiene que ser un cepillo mezclado de cerdas y sintético, de manera de poderlo trabajar. Esto lo vamos a llevar exactamente como hicimos del otro lado, introduciéndolo dentro de la cascada de gajos que hicimos en el otro peinado. Siempre tenemos que chequear, mirar bien, bien exactamente la caída de los gajos, para cubrir los mechones que caen sobre la cascada de gajos. A veces, con la misma técnica de peinado, podemos lograr diferentes estilos. Con una pequeña transformación, logramos varios peinados con la misma técnica. Solamente hay que hacer volar un poquito la imaginación y dejar que el cabello nos guíe. Utilizando siempre, en este caso, vamos a colocar una hoquilla en la base para sentar un poquito más el cabello. Y la laca suave. Terminamos entonces los laterales. Vamos a batir la parte superior, o sea, la parte frontal. Seccionamos esto en dos partes. Y un batido un poquito suave. Siempre peinando el cabello suavemente. Y vamos a introducirlo justamente en la corona, sobre la cascada de gajos que hicimos anteriormente. Es muy importante, como son mechones más gruesos, tenemos que obligatoriamente utilizar más de dos ganchos para lograr un poquito más de soporte. Los ganchos hay que colocarlos, no agarrando todo el mechón, porque si no se abre y pierde presión el gancho. Una hoquilla es muy importante también, aparte de soportar las puntas, siempre con la punta doblada, de manera de que si se mueve, no se salga. Ahora, fraccionamos el mechón en varias partes para seguir con el mismo estilo del peinado. ¡Suscríbete al canal! Prácticamente terminamos la parte de la corona, colocándole un poquito más de laca, pero siempre con el mismo estilo y la misma línea. Fíjense que lo más alto del peinado justamente está en la corona. Vamos, el último mechón en la parte frontal, suavemente lo vamos a batir y lo cepillamos para lograr una caída más natural y mucho más juvenil. Por eso es que lo dejamos muy suelto. Siempre llevando la misma línea, todo este peinado, como se dan cuenta, va el cabello colocado hacia la corona. Estos mechones caen prácticamente natural. Lo peinamos hacia atrás y posteriormente dejamos caer algunos mechones. Eso le va a dar muchísimo más naturalidad al peinado. Trabajamos un poquito las puntas, girándolas, logrando siempre un poco de ondulación y al mismo tiempo que nos cubran el gancho o los ganchos que hemos colocado anteriormente. Una horquilla para soportar. Siempre la horquilla hay que colocarla en dirección del cabello, nunca atravesada porque se nota. O sea, la horquilla es muy importante que no se vea. Por lo tanto hay que introducirla en la misma dirección que está peinada el cabello, de manera que penetre la horquilla y no se vea. Muy natural el peinado, un poquito de laca, sobre todo en la base, de manera de lograr que el cabello tenga un poco de soporte y al mismo tiempo le estilice un poquito más el rostro a nuestra modelo. Se le vea muchísimo más suave con la caída de este mechón. A estos mechones se le coloca más laca solamente en la base y en las puntas lo dejamos natural, de manera que tenga muchísimo más soltura. Vamos a colocar de nuevo un adorno. Un asesorio que por supuesto tiene que ir también de acuerdo al resto de los asesorios que lleve en el traje, acentuándole la línea del peinado. Fíjense que es como que estuviese recogiendo el mechón de la parte frontal con los ganchos que le he puesto, los adornos. De esta forma hemos cambiado un peinado un poco más romántico a un peinado más suave, más sutil, con mucho menos volumen por supuesto, pero siempre manteniendo el estilo del peinado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. La Dirección Artística de Vela de Venezuela presentó a Ricardo Chan, técnicas y tendencias vanguardistas empeinados, a los que se despedimos en el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.